Hoy os enseño este perfumazo que me acaba de llegar, que es Sura Pour Femme de la casa de Rassassi, que me tiene loca. Este perfume lo podéis conseguir en perfume puré, me envié una muestra y me quedé locamente enamorada. Además que sé que mi amiga Silvia le encanta y siempre me lo ha metido por los ojos. Y bueno, me enamoré. Bueno, es así. Es un perfume árabe, ya sabéis que os lo dije. Mi intención es probar, si pudiese, todos los árabes que hay, que creo que sería imposible. Está helado. Este es un perfume que es un chipre floral que sale con limón y salvia. De corazón tiene la nota de lirio de los valles, jazmín y la nota de iris. Y seca con patchouli, que ya sabéis que me encanta, ámbar gris, almizcle y oath. Y me voy a echar este perfumazo. Es un olor que te sale animálico, que a veces que me preguntan, ¿y qué es animálico? Pero este es un olor animálico del ámbar muy sexy. Es un perfume con el ámbar, el patchouli, esas notas florales y te lo hacen súper sexy. Es un perfume que en la muestra, vamos, me duró muchísimo. Muchísimo, seis horas por lo menos, bueno, os lo diré más detenidamente cuando lo pruebe mucho más, ¿no? Pero la muestra, la verdad, que me duró muchísimo. También se siente herbal, se siente floral. Pero ya os digo que a mí me destaca todo esa nota de ámbar, almizcle, un almizcle sexy. Y esto es maravillosísimo. Ya sabéis que tenéis un código de descuento en perfume puré para beneficiaros de ese 10% de descuento. Y esto ya os digo que es un perfumazo que, vamos, no vais a pasar desapercibidas. Y sígueme para más y no te pierdas nada, barático. Y sígueme para más y no te pierdas nada, barático.